hola soy will y en este vídeo les traigo una partida de overwatch este juego que hace furor va actualmente está un poco más apagado pero que su primer año fue boom el juego del año todo vamos a jugar support mercy uno de mis support favoritos para quien no la conozcan a mercy bueno ahí se quedó como loca jaja acá la tenemos bueno obviamente como lo dice el nombre de su clase es un support o sea cura a los aliados también los puedo potenciar y tengo una habilidad que los puedo revivir y mi ulti lo que hace básicamente es potenciar mis habilidades ya de o sea potencio el doble curo a tres personas al mismo tiempo y bueno nada vamos a probar qué pasa de un ataque en el mapa dorado veamos veamos qué pasa contacto con el enemigo ahí hay un francotirador como está haciendo focus hay que evitarlo ahí se movió un reaper no llego a curarlo a revivirlo tengo que alejarme de ella porque en cuanto mea me voy a querer matar a mi si un herido o no bajamos vamos a alejarnos de si me atar que ya nos iba a matar llevemos la carga si nadie la lleva cara bueno más o menos, el equipo va Se mueve bien, se mueve bien gracias. Tal vez lo dejamos, por favor. Veamos si llego sin morir. Uyyy ayayayayayayayayayayayayayayay, me arriesgué mucho. Pero es buena. Bien D.Va. ¡Opa! Cuidado en la cabeza. Cuidado en la cabeza que tengo ahí el Sniper. ¡Ey! Haz un mate amigo. Vamos. Nos vemos. Acá no aquí, cubierto del Bob. Si no, Bob Marley nos va a hacer daño. ¡Opa! ¡No! ¡Ahora para el Maxime! ¡No! 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 ¡Hora! Bueno va bien el equipo ¡Ah no lo puedo entrar, falta el reaper! Bueno, como verán básicamente lo que hace mi personaje ¿Qué es esto? Un healer prácticamente hace esto Y asómate cabeza Está en otro punto del mapa Pide sanación Y... alguno así espera que... no sé Nooo Mira que le voy a venir Vamos equipo, ustedes pueden A la pelea de nuevo Liberación de almas está lista Un healer prácticamente Por favor, por favor, sálvenme. Gracias. Ay, qué malo puse. Vamos a regresar a la pelea. Bueno, básicamente te deseas jugar Mercy es estar atento a todo tu equipo. Fijarte que a nadie le esté faltando vida. Por lo menos lo que yo le doy prioridad es a la aceleración más que a la potencia. Potencia igual, eh. Obvio, si están viendo van a ver que potencia es potencia. Pero le doy más prioridad a la sanación. Ah, si estás herido y estás en mi rango de visión, no le da, te voy a curar de una. Ah, es verdad que Mercy tiene como arma secundaria una pistola. Sí, yo básicamente no la uso la pistola, soy sincero, y está muy mal, eh. Bueno, la uso cada tanto. No, no, es decir que no la uso así a secas es como... No la uso por lo menos como quizás la usan otros. Espíritu. Recpla,shade 15,000 euros. Sisas 5,000 euros. Disculpa tener 1000 euros. No voy a continuar皆さん, de lo STOPP, no sequ pc. ¿Es opció de que es algo que se ha trabajando junto con la jestla? Necesito salvación Nooo Mira que me Mira que lo vi Me volvieron a la vuelta Saludos Entendido Merci Vamos pegar a todos los demás Pfff 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 Pff 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 ¡Pf Pff Pff Corte Es la hora de la Joder Que sucios que estamos Que sucios que estamos en el bastion ahí Golpe de Meteorol Bueno, quedan 30 segundos en los cuales tenemos que llevar la carga al íntimo punto, básicamente. Y nada, prácticamente es eso. Lo que pasa es que no puedo pasar. Bueno, si no llevas el tiempo estimado de la carga a los 3 puntos, pierdes, que fue lo que nos pasó ahora. Y viene ahí, se evalúa así quien hizo la mejor kill, por así llamarlo, y sale la jugada de la partida. Y al final se hace como una evaluación de los mejores de la partida, por ejemplo. Tengo que aparecer, ahí está, unas sanaciones realizadas, 8164. Nos vamos a botar nosotros mismos. Y bueno, esto fue una pequeña partida de Overwatch, que hace mucho no subió el video. Espero les haya gustado. Adiós.